Pero muchísimas gracias por la invitación a la Iglesia Getsemaní. Muchísimas gracias, es de verdad un honor estar aquí frente a ustedes compartiendo la Palabra de Dios. Muchísimas gracias a su pastor interino, Sergio Ramos, que fue el que me extendió la invitación. Y gracias a Dios por los días como hoy, ¿no? Que podemos escuchar su Palabra, que podemos venir a adorarle con todo. Vamos a orar antes de empezar. Señor y Padre Santo, te agradecemos, mi Dios, por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por poder estar aquí. Tener libertad, Padre, de expresión, libertad de adorarte, de glorificarte. Te rogamos, Señor, que en esta mañana, Padre, Tú abras nuestros corazones, abras nuestros oídos, abras nuestros ojos. Poder escuchar tu Palabra, a poder escuchar lo que Tú nos quieres decir el día de hoy. Te rogamos, Señor, que tú estés conmigo, Señor, estés con tu siervo, Padre. Que seas Tú hablando, Señor, que sea Tu Palabra hablando. No salga nada de mi boca que sea de mi propio entendimiento. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos, Padre, por los méritos de Jesús. Amén. Bueno, y también en la introducción decía que lleva tres años de casados. Acabamos de cumplir cuatro años de casados este 25 de mayo, entonces seguimos de fiesta. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estar en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, los versículos del 10 al 30. Ahora, antes de comenzar con nuestra lectura, quisiera dar un breve paso hacia la historia del Éxodo. So, we're going to be in Éxodo, chapter 14, verses 10 to 30. And before we get there, I would like to get a brief history of the story of Éxodo, to see how we came into this chapter 14, If you have a background in church, you know the story of Éxodo, back and forth, with your eyes closed, you know when Moses was born and all that. I'm going to do it really fast. Los israelitas fueron esclavos de los egipcios durante más de 400 años. Israelites were slaves in the land of Egypt for more than 400 years. And then Moses coming to the picture of the Exodus. Moisés viene a la foto, al Éxodo, siendo un bebé, ¿no? Porque si recordamos, Faraón quería matar a todos los bebés de las mujeres hebreas. Pharaoh wanted to kill all the babies of the Hebrew woman because they were multiplying and there were millions of Israelites. Entonces, los israelitas estaban multiplicando y Faraón quería matar a los hijos de todas las mujeres hebreas. Pero Moisés fue arrojado al río. En el río, la hija de Faraón lo encontró y lo crió. Moisés creció con todos los lujos de los egipcios, con todos los beneficios de ser un egipcio, pero era un hebreo de nacimiento. Entonces, si recordamos cuando Moisés vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, él sintió coraje. So, when Moisés saw that one of the Egyptians was mistreating one of the Israelites, he was angry. He was really angry. He was so angry that he killed him. Estaba tan enojado que lo mató y se fue. Salió yendo después del pecado que cometió. So, after he killed him, he went away. He flew away into Midian, where he met his wife, Zephora, and he worked taking care of the flock of his father-in-law, Jethro. Se fue yendo a la ciudad de Madian, donde conoció a su esposa, Zephora, y donde trabajaba cuidando las ovejas de su suegro, Jethro. En uno de esos días que Moisés estaba cuidando las ovejas, one of those days that Moses was taking care of the flock, he saw a burning bush that he was not consumed. Vio una zarza ardiente que no se consumía, y dijo, voy a ver qué pasa, ¿por qué no se consume? So, he went there and said, like, what's going on here? La zarza ardiente lo llama, the burning bush calls him and says, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y le dice, soy el Dios de Abraham, de Dios, y de Jacob. Y dice que Moisés tuvo miedo, se tapó los ojos, se tapó la cara, perdón, y se inclinó. So, Moses was afraid, he covered his face, and then he bowed down. Después, esta zarza ardiente que sabemos que es Dios, this burning bush that we know is God, tells him to go and free my people from slavery, from Egypt. Le dice, bail y libra a mi gente de la esclavitud, de Egipto. Y Moisés dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? He says, why me? I don't know how to talk. I don't know how to speak. I'm just taking care of the sheep here. Dice, pero ¿por qué yo no sé hablar? Yo nada más estoy cuidando las ovejas. Es todo lo que yo hago. Pero Dios le dice, yo te he escogido a ti. Al final, Moisés cede, después de una conversación, after a conversation going back and forth with God, Moses says, okay, Lord, I will do it. But only if my brother Aaron goes with me. Okay, Dios, lo haré. Solamente si mi hermano Aaron va conmigo. Dios le dice, está bien. Moisés y Aaron se presentan frente a Faraón y hacen todas las señales que Dios le había dado. La vara se convierte en serpiente, el agua del río Nilo se convierte en sangre. So they come before Pharaoh, Moses and Aaron, and they do all the wonders, all the miracles that God told them to do, all the signs. So the staff was turned into a serpent. The water of the Nile River was turned into blood. Pero aún así, Faraón tenía el corazón duro. So Pharaoh had a heart, heart and heart. Y no quiso soltar al pueblo. And he didn't let the people of Israel go. Después de tantas plagas, fueron doce plagas, fueron las doce plagas que hubo. En la última, cuando Dios mata los primogénitos de Egipto, es finalmente cuando los deja ir. So in the last plague, when God heals all the firstborn of Egypt, which is the Passover, as we remember, que es la Pascua, si recordamos, es cuando Faraón los deja ir. Es cuando Pharaoh lets them go. He's like, yes, leave, get out of here. Le dice, sí, váyanse de aquí. Y entonces, y es así como llegamos al pasaje del día de hoy. A Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 30. Yo sé que son 20 versículos, pero no se me asuste. No vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde. Vamos a estar como hasta las 4, pero... Bueno, si van conmigo a Éxodo capítulo 14, la palabra de Dios dice, versículo 10, El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morían en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán. Jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que marchaba frente al ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue obscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió un fuerte, un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla a la derecha y otra muralla a la izquierda. Los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando yo estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos, hizo que las ruedas de sus carros se atascaran de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios, alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su vida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recorrar las aguas a su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos se quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos en la orilla del mar y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Les digo, son muchos versículos, pero no mucho lo que vamos a ver. Bueno, les voy a dar, I'm going to give you my outline for today. Les voy a dar mi mensaje del día de hoy. Tres cosas que nos vamos a enfocar. La primera es el mayor obstáculo de la fe. La segunda es que la fe requiere obediencia. Y la tercera es que Dios recompensa la obediencia. So my outline for today, the first one is that, is the bigger or major obstacle for faith, of faith. The second one is that faith requires obedience. And the third one is that God rewards that obedience. Y si vemos el mayor obstáculo de la fe, lo podemos encontrar en los primeros cuatro versículos. Y leemos otra vez Éxodo 10, Éxodo 14. Dice, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Los israelitas iban hacia la libertad. Ellos ya dijimos, ya la tenemos hecha. Somos libres. The Israelites were going towards freedom. Everything was happiness. Everything was great. They were like, we got it. We're done. We are free. Pero cuando fijan su mirada y cuando ven que los egipcios, que el ejército más grande y más poderoso en ese entonces viene tras de ellos, dice, sintieron mucho miedo. So when the Israelites, they look at the army, at the biggest army, the greatest power in the world this time, the most powerful army, they look that the Egyptians are coming behind them. In Spanish it says that they were almost stepping into their hills. So they were really, really close. Dice, se fijaron y vieron que el ejército venía. They look and they saw that the greatest army was coming before them. And they were afraid. They were very afraid. Tuvieron mucho, mucho temor. Imagínense ver enfrente el Mar Rojo. In front of you is the Red Sea. You know, it's big, it's majestic as any ocean in the world. Es majestuoso como cualquier otro océano en la tierra. Y atrás viene alguien que los quiere matar. And behind there's somebody that wants to kill you with great power, con gran poder. El temor es una reacción humana. Es una reacción que tenemos cuando nos fijamos en los problemas. To be afraid is a normal reaction. It's a reaction that we take when we look into the problem that is coming behind us. El pueblo olvidó que Dios les había mandado un libertador. Había olvidado los milagros de Dios en Egipto y fijaron su mirada en la circunstancia. Pusieron su mirada en el mar. Dijimos, no somos nadadores olímpicos, nunca lo vamos a cruzar. No somos guerreros, jamás vamos a poder vencer a los egipcios. So they said, we are not Olympian swimmers or professional swimmers, so we are never going to cross the river, going to cross the Red Sea. We are not warriors, we are slaves. So we are not going to be this great army that is coming behind us. So that's why they cry out to Moses. Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to be in the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you, didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptians? It would have been better to serve the Egyptians and to die here. Por eso le reclamaron a Moisés con tanto fervor. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir aquí? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir aquí. El temor es el mayor obstáculo de la fe. To be afraid, to be frightened is the greatest obstacle of faith. Y Moisés sabiamente identifica el reclamo. En el versículo 13 les dice, no tengan miedo. Moses immediately he acknowledged that they were scared. In verse 13 he says, do not be afraid. Se mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en su favor. El temor que viene desvía tu mirada del poder de Dios y poner en las circunstancias y en tus propias fuerzas lleva a la desesperación, a la frustración, al enojo, al enojo contra Dios, al enojo contra la gente que nos rodea, contra los líderes, y contra la situación. So the frightening that comes to us when we take our look, when we take our eyes off God and we put it under circumstances and we put it in our own strength in our own knowledge, it takes us to be desperate, it takes us to be frustrated, it takes us to be mad, to be mad against God, to be mad against the people that is within us, and to be mad against the situation that we are in. El temor nos lleva la queja a la inconformidad y a desear regresar al pasado. To be frightened, it takes us to complaints, it takes us to inconformity and to wish that we were slaves again. ¿Cuántas veces, hermanos, el temor nos ha llevado a dudar del poder de Dios? Nos ha impedido dar paso importante de fe, a vivir en constante queja y a perder oportunidades de recibir la bendición de Dios en nuestras vidas y las vidas de nuestros familiares? So, brothers, let me ask you, when does being frightened has made you doubt the power of God. It has stopped us to take steps of faith. It has led us into complaining to God and to lose opportunities to receive that blessing and that provision of God in our lives and the lives of our families. Ahora quiero que vayan conmigo al Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 26 So, let's go with me to Matthew chapter 8 the gospel of Matthew chapter 8 verse 26 Jesus Jesus calma la tormenta this is a very known passage when Jesus calms the storm. Los disciples get into the boat with Jesus and then Jesus goes to sleep and then it comes a great storm and disciples turn to Jesus and say hey wake up because the storm is coming there's a big storm y en el 26 en el versículo 26 in verse 26 he says hombres de poca fe les contestó por qué tienen tanto miedo entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo he replied you of little faith why are you so afraid then he got up and rebuked the winds and the waves and he was completely calm así como el pueblo de Israel los discípulos tenían su mirada en la tormenta tenían su mirada en las olas que venían tenían su mirada en que el barco no estaba estable just as the people of Israel the disciples had their eyes or their look into the storm they saw a big storm coming and they were like we're not going to make it pero jesús los reprende y les dice hombres de poca fe porque tenéis miedo jesús asocia el temor con la fe so jesús asociates being afraid with the lack of faith jesús asocia el temor con la falta de fe el temor indica que tu mirada está puesta en tus fuerzas no en la fuerza de Dios está puesta en tus planes no en los planes de Dios está puesta en tus deseos no en los deseos de Dios está puesta en tu propio entendimiento de la situación no en Dios so being afraid indicates that your sight or your eyes are putting your own strength in your own knowledge not in God's strength it's putting your own plans not in God's plan it's putting your own desire not in God's desire it's putting your own understanding of the situation not in God's understanding of the situation let me let's let me you where are your eyes set on or to who do your eyes are set on is it in your job is it in your problems in your finance is it in your family in your sons does your problems feel so immense and so great as the Red Sea or do they feel as strong as the army of Pharaoh la fe requiere obediencia faith requires obedience nos regresamos al éxodo capítulo 14 en el versículo 14 Moisés les dice les dice una verdad a medias Moses tells them after he calms the people he tells them a truth a halfway truth it's going to be okay but yes dice ustedes quédense quietos que el señor presentará batalla por ustedes he tells them the lord will fight for you you need only to be still do nothing hagan nada quédense ahí nada más why do I say it's a halfway truth it's a half way truth in little bit but basically Moses is telling them brothers just have faith just have faith have you ever encountered that brother or sister that says brother you only need to have faith chapter 2 verse 26 the faith without deeds it's dead and then I'm going to make a parenthesis voy a hacer un paréntesis aquí simplemente para decir que aquí no habla de obras para la salvación del ser humano sino de una fe acompañada de fruto una fe acompañada de acción que en este caso sería la obediencia so in this parenthesis I want to say that in James chapter 2 it doesn't say that you need deeds to be saved that it is a faith that is company with actions a faith that is company with movement with fruit if we go back to Exodus chapter 14 verses 15 and 16 Dios contradice a Moisés y le dice dile a los israelitas que se pongan en marcha Moisés le dijo quédense quietos pero Dios le dice pónganse en marcha y Dios le dice a Moisés tú también levántate levanta tu vara extiende tu brazo para que se abra el mar y los israelitas puedan pasar so God contradicts Moses he said no 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 tell the israelites to march forward to march to not be still march forward and you you take up your staff and your arm so that the red sea can be split and israelites can go through that hermanos cuando oramos cuando clamamos a Dios por su guía y por su ayuda Dios mostrará los pasos que debemos tomar brothers when we pray when we claim to God for his guidance for his help he will show the steps that we need to take porque el Señor en el capítulo quince digo perdón en el capítulo catorce en el versículo quince le dice por qué clamas a mí he tells Moses why do you cry out to me why do you cry out to me so Moses internally was crying out to God for help he also saw no way out of this no vio Moisés tampoco veía una salida de esto entonces él estaba clamando al Señor para que el Señor abriera la puerta para poder salir de esta entonces cuando Moisés clamó the word of God doesn't tell us what was that cry out or how it was la palabra de Dios no dice cuál fue cuál fue esa oración de Moisés o esa aclamación que Moisés hacía pero la hizo y fue como Dios abrió y le dijo los pasos a seguir and that's how God told them the steps to follow cuando cuando obedecemos a Dios Dios manifestará su poder en tu vida when we obey God God will manifest his power in your life pero tenemos que orar y obedecer we have to pray and to be obedient en el versículo 21 in verse 21 dice Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que hizo retroceder que lo hizo retroceder convirtiéndolo en tierra seca las aguas del mar se dividieron fue la acción de Moisés como Dios manifestó su poder it was the action of Moses that God manifests his power entonces hermanos que te está llamando Dios a hacer y que no has querido ser obediente o no has querido escuchar la voz de Dios so what has God has been calling you to do or has been calling you to be obedient in this certain area that you have not done que los ha hecho que Dios los está llamando como iglesia para ser obedientes y que no lo han hecho que no se ha escuchado so what has been calling you to be obedient as a church and not has been done porque Dios recompensa la obediencia because God will reward obedience y este es mi último punto hermanos y ya me lo terminamos porque todos tenemos hambre y se me está acabando la voz y me estoy acabando el agua también vamos a ver cuando nuestra obediencia y nuestra fe Dios nos da lo que que Dios perdón Dios nos da más de lo que nosotros pedimos so when we have faith and we are obedient God will give us more than what we ask for si regresamos otra vez a Éxodo 14 versículo 21 el Señor envió un recio viento convirtió el mar en tierra seca las aguas del mar se dividieron el Señor hizo el Señor obró mediante la obediencia de Moisés God did through the obedience of Moses it was God that sent the wind it was God that split the sea Dios hizo más de lo que los israelitas imaginaban God did much more than the Israelites would imagine los israelitas no veían salida veían el mar por acá veían el ejército por acá dijeron vamos a morir they 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 saw no way out of that trap basically they saw the Red Sea they saw the army they were like there's no way out we're gonna die but God did much more than what they asked much more than what they could imagine that he could have done maybe they thought God is gonna build a bridge so we can cross the Red Sea or he gonna put a boat so we can go whichever thing they did not imagine that God would split the water and they would go through the provision and blessings of God goes way beyond our imagination so he put confusion among the Egyptians and the cars were stuck in mud but wait a minute didn't you say that they usually pass through dry land God God defeated the strongest and the most fearful army that he was at this time verse 27 God put him at the bottom of the sea all the Egyptians everyone that wanted to kill the Israelites were drowned into the sea God gave the Israelites a way out and exit much more bigger and wonderful than they could ever imagine is this God of the people of Israel Israel this wonderful God that can split the seas is this your same God do you think that God can manifest his power through your problems and through your situation you can manifest his power in your problems and your situations I believe because in Hebrews chapter 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 8 it says Jesus Christ is the same yesterday today and for the centuries y si creemos en un Dios trinitario creemos que Jesucristo el Padre y el Espíritu Santo son un solo Dios we believe in a triune God we believe that Jesus Christ Father and the Holy Spirit are one God and Hebrews chapter 13 verse 8 says Jesus Christ is the same yesterday today and forever ever so is this the same God that we worship es el mismo Dios que nosotros adoramos es el mismo Dios el que puede manifestar su poder en nuestros problemas en nuestras situaciones hermanos la gracia de Dios es abundante es una gracia que no tiene fin the grace of God is abundant it's a grace that is never ending siendo nosotros pecadores Él nos rescató y nos dio vida eterna por la muerte resurrección de su Hijo Jesucristo ven us sinners He rescued us and gave us eternal life through the death and resurrection of His Son Jesus and it's the same faith that we had to believe this truth believe the truth that Jesus Christ is the Son of God and that he came and died and resurrected on the third day for our sins is that same faith is the same faith that we need to believe that God can take care of our problems that God can take care of our burdens esa misma fe que tuvimos para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino y murió resucitó al tercer día según las escrituras por nuestros pecados es la misma fe que necesitamos para creer que Dios puede llevar nuestras cargas que Dios puede manifestarse en nuestras situaciones necesitamos clamar a Dios necesitamos aplicar nuestra fe y ser obedientes cuando Dios nos llama a actuar so we need to cry out to God we need to apply our faith and we need to be obedient when God called us to act or to move and hermanos en esta mañana quisiera saber si alguno de ustedes ha escuchado la voz de Dios y necesita ser obediente en esta mañana si alguien necesita tener esa obediencia si alguien necesita tener esa fe en que Jesucristo es el salvador if somebody needs to have that action of obedience that God has spoken to you today say you need to be obedient in this area we will come forward if you like to pray here at the altar vamos a venir aquí altar para venir a or en un act de obediencia si Dios le ha llamado a ustedes si Dios les ha dicho tienes que ser obediente en esta alma hermanos vamos a orar let us pray